Canciones de Rafael Canciones de Rafael inevitables Perdóname, me has podido buscar a mí un abriento ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me has dicho, canta sin esto, sin guitarra y esta cosa Pero tú puedes, yo te lo hago porque tú puedes Si no pudieras yo te diría, bueno, pues Rafael no puede y nos va a cantar un villancico Pero tú puedes cantarlo Tú podrías, mira Rafael, a mí me harías tan feliz Si me cantaras algo de vino amargo ¿Le pedimos vino amargo? Aplaudan, aplaudan El vino amargo es bien ¿Es muy difícil, muy complicado? Hombre, esto está hecho a orquesta, amigo Carlos Pero cantarlo a guitarra tiene su porqué, es difícil ¿A ti te costó acostumbrarte a la orquesta o al revés? ¿Te costó desacostumbrarte de la orquesta? Bueno, me costó mucho trabajo a cantar orquesta porque cantar orquesta es difícil Es difícil Primero tienes que tener, pues, un oído muy finito Bueno, a mí me acostumbró a cantar orquesta Don Manuel Quiroga, Solano Al cabo, para mí es una satisfacción Al cabo de la calle Sí, al cabo que va a la calle Él lo dice mucho, Rafael Al cabo de la calle Al cabo de la calle Vamos con el vino amargo Vino amargo es el que ve en el vos Vino amargo es el que ve en el vos ¿Por qué dentro de mí llevo por culpa de una mujer? ¿Por qué dentro de mí llevo, por qué dentro de mí llevo la amargura de un querer quiere reír la guitarra? Ay, ay, ay ... A mi allanto me suena Cada nota me degarra Cada nota me degarra El alma como una pena Vino amargo Que no da alegría Aunque me emborrací en ola por via, porque la recuerdo, dame vino amargo, camargue, camargue, pa' qué. ¡Eres el amor! Bueno, si lo pongo en pie, el público que siempre es el que manda, es porque yo pongo mi corazón y canto como sí. ¿Cuántos años llevas cantando, Rafael? Cuarenta. ¿Cuál fue tu primer sueldo? El primer sueldo, lo que me pagó doña Concha Piqué. ¿Y cómo te encontró doña Concepción Piqué? ¿Qué pasó? Pues en un homenaje que le hicieron a un gran cantador que puede descanse, de esta tierra, como todas las tierras de aquí, de Andalucía, de Jerez de la Frontera, llamaba Juanito Mojama, que era un gitano que cantaba como las propias rosas. Y le dieron un homenaje en un teatro en el Cine Alcalá, en el Madrid. Y entonces le digo, sobrino, ¿quieres cantar para el homenaje? Y me digo, tío, eso está hecho. Y entonces, de ahí surgió. Entonces canté un par de fandangos, por Dios que me voló, que se enteró don Antonio Márquez, que pa' descanse. Y entonces fue a Chicote. Y me encontró el Chicote y me dice, bien, siéntate aquí a mi vera, tómate una copita. ¿Tú quieres ir con doña Concha Piqué? Digo, con mucho gusto, además. Voy sin dinero, me da mucha categoría. ¿Y así fue? Así fue. Tuve dos años, dos años en España y un año en América. Hasta ahí. Hasta ahí. Y hasta este momento. Hasta este momento. En alguno de esos años cantaste aquello tan bonito que cantabas tú, que era ¡Qué bonito sí cantando! Yo no lo sé cantar, pero me gusta tanto cuando lo cantas tú. ¿Te acuerdas? ¡Qué bonito sí cantando! Ahí, pues. Vamos a ver. Los dos cogidos de brazo. ¡Qué bonito sí cantando! ¡Cumbra arriba, cumbra abajo! Con la carita del cielo, que acariciando me va. ¡Qué bonito sí cantando! ¡Qué bonito sí cantando! ¡Qué bonito sí cantando! La, 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 la. ¡Qué bonita sí cantando! ¡Qué bonito sí cantando! que bonitos y cantando camino de la arena y ver al pinter del aire dibujando tu figura y ver al pinter del aire dibujando tu figura y tener celos del aire que acaricia tu hermosura ah Gracias.